¡Hey! Muy buenas gente, estamos aquí en un tutorial para YouTube. Este será mi primer tutorial. Pues lo que haremos hoy será un dibujo sencillo en la aplicación de Autodesk Sketchbook, que es una aplicación que podremos instalar de forma gratuita desde un navegador. Comencemos. Entonces, lo que primero tendremos que hacer es seleccionar la herramienta de lápiz, que están los pinceles que tenemos a la izquierda, y podemos dar doble clic para abrir sus propiedades. Ahora, para hacer el boceto de nuestro personaje, entonces seleccionaremos la herramienta de forma, y seleccionaremos un círculo. Haremos un círculo con la herramienta de lápiz, que es la más suave, por lo tanto, es para el Sketch. Y para hacer los trazos más fácilmente y más finos, utilizaremos el estabilizador de trazos, que nos permite hacer que cuando pasemos un trazo, este no quede arrugado, sino que se vea más fino. Entonces, ahora haremos la forma de la cara. Si no les queda bien, pues pueden repetirlo hasta que les quede bien. Por ejemplo, acá esta curva me quedó un poco sobresaliente, entonces le doy CTRL-Z para deshacerla. Y pues vamos a trazar hasta que nos quede como esperamos. Ya teniendo la forma de nuestra cabeza, de nuestro personaje, procederemos a hacer lo siguiente, que serán las partes de la cara. Como las orejas, los ojos, la nariz y la boca. Entonces, una oreja, pues, es acá, lateral. Cada persona tiene su propia forma para dibujar, entonces, pues, no te presiones a hacer como lo estoy haciendo yo, sino, busca también tus propias formas, tus propios diseños para hacer en tu dibujo. Entonces, puedes hacer ojos de diferentes formas. Por ejemplo, en mi caso, yo los estaré haciendo así. Aunque, pues, puede pasar que al final no me quede gustando como quedó, entonces podré borrarlo y, pues, hacer otro. Entonces, a mí la nariz me gusta, pues, hacerla así. La boca normalmente yo la hago así. Con dos semicírculos aquí. Ahora, el otro ojo también me falta. Entonces, acá, ya sabemos todos que esta parte es muy difícil, ya que la simetría en un dibujo de perfil no es que sea muy fácil de hacer. Lo siguiente será hacer las cejas. Las cejas, pues, ya dependiendo de cómo quieras hacer las facciones de tu personaje, si quieres que esté serio, enojado o feliz, pues, las haces en diferentes ángulos. Entonces, en mi caso, lo haré de una manera seria. Así podría estar. Y esta ceja puede sobresalir un poco. Ya sé que no quedaron iguales, entonces en este caso podemos corregir. Y, pues, ya nos quedará diferente. Así me parece que está un poco mejor. Lo siguiente será terminar las pupilas de los ojos. Entonces, las puedes hacer como tú quieras. Yo, en mi caso, las estaré haciendo así. Me parece, me... Es mi forma de dibujo, me gusta más. Entonces, por ejemplo, quedó... Me estaba quedando un poco deforme, pero gracias al estabilizador de trazos quedó más circular. Entonces, ahora lo que sigue. Bueno, en este caso... No me gustó como el párpado izquierdo de nuestro personaje, la pupila izquierda, entonces lo que haremos será cambiarlo un poco. Así está mejor. Pues, no tan mejor, pero así está mejor. Lo siguiente será hacer el pelo. Lo siguiente será hacer el pelo. El pelo, pues, como ya dije, aquí tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, yo lo podré estar haciendo así. Normalmente yo siempre lo hago. Hago el pelo así. Y ya sabemos que acá tienes las patillas. Y, pues, el pelo yo siempre lo hago así, como semi-levantado. Entonces, continuaremos haciendo el pelo. Y ahora, podemos trazar el cuello. Ahora, es momento de jugar con las capas. En esta primera capa nosotros hicimos nuestro boceto. Ahora, crearemos una capa nueva. Y en esta capa lo que haremos será, ya con la herramienta de plumilla, la seleccionamos. Y en asegurarnos de que estemos en la otra capa, que no sea la del boceto. Entonces, lo que haremos ahora será repintar lo que ya hicimos. Pero esta vez, haciendo mejor los trazos para que nos quede ya lo que será nuestro trazo final. Y ya tendremos otra vez que empezar a jugar con las capas. Ya en este momento no necesitamos nuestro boceto, así que lo podemos quitar. Y creemos una capa nueva que sea para color. El sistema de capas funciona que la que está más arriba es la que está de primeras. Entonces, en este caso, si nuestra capa de trazo de dibujo está por debajo de la de color. Cuando pintemos con el color, digamos, quiero pintar con el azul los ojos. En caso de que nos salgamos de las líneas, lo que va a pasar es que va a cubrir la zona de atrás. Entonces, si nuestra capa de color está debajo de la de trazo, esto es lo que va a pasar. Esto es muy útil para no salirnos de las líneas. Hacer que sea más fácil el coloreado. Pero, pues también te voy a enseñar un pequeño truco que yo tengo. La herramienta de relleno. Lo que pasa cuando está en una capa, cuando lo usamos en una capa que está debajo de la de trazo, lo que va a pasar es lo siguiente. Se nos rellena todo. O sea, no nos cuenta los trazos que hicimos. Por lo que si queremos pintar nuestro personaje, tendríamos que hacerlo en la misma capa. Entonces, el truco es que tú puedes duplicar la capa. Yendo acá, le das a duplicar capa. Y la capa de color la pones por debajo. Haciendo ahora que no se dañe el trazo, ya que, habiendo dos capas, la de arriba, es en la que se va a conservar la finura de la línea. Entonces, ahora sí. O también puedes dibujar a mano con la plumilla. Vas dibujando poco a poco en una capa ya de color. Entonces, pero esto es un poco más lento. Me enseña el truco para ahorrar un poco de tiempo porque este proceso demora demasiado. Entonces, lo que voy a hacer será pintar con el truco que acabo de mostrar. Llega la capa de abajo y empezaré a poner los colores de base. También está la herramienta de gotero que nos sirve para seleccionar los colores que hayamos colocado. En este caso, necesito otra vez el café para las cejas. Entonces, seleccionaré las cejas de nuevo. Por ejemplo, acá ves que hay un pequeño error. Entonces, lo corregiremos con la plumilla. Aprovechando que estamos en una capa diferente. Y otra vez, a cambiar el color de acá. El cuello. Así. Y el color de los ojos lo podremos hacer como tú quieras. En este caso, lo haría de un color azul. Puede ser. Un color azul un poco más claro, tal vez. Y ahorita le agregaré más tonos. Entonces, lo que sigue ahora será crear... Bueno, no faltaría el color de la camisa, pero como vemos, la camisa es una parte que está como abierta. Entonces, si rellenamos acá, pues se va a rellenar todo lo demás que falta. ¿Ves? Entonces, lo que haremos ahora será hacer sombreados en una capa diferente. Entonces, creamos una capa que vaya debajo de la línea y sobre el color. Para que sea más fácil de hacer. Y ahora lo que haremos será más complejo porque ya no podremos utilizar la herramienta de relleno. Si no, tendremos que utilizar la plumilla. Seleccionando acá. Y ahora cambiamos el color para que sea más opaco. Más oscuro. Y lo que haremos será trazar por donde va a ir nuestra sombra. En este caso, yo quiero que mi sombra vaya por este camino. Y ahora será pintar pacientemente. Pues nos quedó parte de nuestra sombra. Ahora procederemos a, en la misma capa de los detalles, puedes pintar si quieres los ojos o puedes entrar a la capa de color. Pues la verdad en esta ocasión no importa. Pero yo lo haré en la capa de color porque ahorita en los ojos intentaré hacer unos detalles para que se vean mejores. Volvemos a la capa de los detalles. Si quieres en el pelo, puedes seleccionar otra vez el color. Y lo puedes poner un poco más opaco. Y hacer más detalles acá. Entonces digamos, quiero hacer otra... Otra línea, otra capa diferente de sombra. Y ya si quieres puedes agregar pequeños detalles. Para que tu cabello se vea mejor. Ahora viene una parte que estaba practicando hace muy poco, la verdad. Y es sobre la difuminación de colores. Entonces, aprovechando que estoy en la capa de detalles, pues haré ahora esto. Tomaré de referencia el color del ojo. Y con un color más oscuro. Y con el aerografo, que es una herramienta que me pinta como semi-transparente. Por ejemplo, acá se traspasa un poco la pintura. Entonces pintaré la parte superior del ojo. Si me salgo por fuera, pues de momento no importa. Ahora, con un color menos oscuro. Pintaré acá ahora. Y con un color más claro. Que en este caso no se ve. Entonces utilizaré más claro. Y le haré acá abajo. Y ahora puedo usar esta herramienta que me desenfoca. Entonces le daré un poco de fuerza. Y el tamaño yo creo que de momento ya está bien. Entonces lo que hace esta herramienta es que me desenfoca el trazo. Entonces se ve difuminado. Ahora si quiero le puedo agregar en la capa de trazo. Le puedo agregar si quiero una pupila a mi ojo. Parece que se ve mejor. Le voy a agregar la pupila. Voy a utilizar el estabilizador. Y puedo hacer lo mismo en el otro ojo. Bueno, aunque antes que nada voy a borrar. Y es lo que se salió por fuera. Que la verdad es que no me gusta que quede así. Obviamente que yo creo. Y voy a repetir lo mismo. Pero en este ojo. Y pues un pequeño detalle que puedo agregar si quiero. Es el del color blanco. Con el tamaño al mínimo. Y en la capa de trazo. Hacia este lado. Y en este ojo también lo hacemos. Por este lado. Y ahora si. Voy a tomar otra vez el gotero. Vamos a la capa de detalles. Y ahora si. El sol viene de esta zona de por acá. Por lo que la luz viene hacia acá. Lo que significaría que la sombra de la cara. Tendría que hacerla. Por esta zona de acá. Tendría que hacer la sombra de la cara. Por esta mitad. Vamos a ir. Vamos a la capa. Y ahora, con color negro, en la capa del trazo, voy a pasar una línea así, una línea acá así. Y ya, otra vez, seleccionamos la herramienta gotero, tomamos el color piel de la sombra y podemos pasarlo en la capa de detalles para hacer esta parte, que pues acá no entra la luz, entonces pues es lo indicado de hacer. Y ya solo quedaré la camisa, la camisa la puedes hacer del color que tú quieras, bueno, todo lo puedes hacer como tú quieras, pero pues esto es más una guía sobre cómo hacer en sí solo un personaje, entonces... Pues yo en mi caso le haré de un color como naranja, naranja estaré bien, en la capa de color. Voy a montar un poco el tamaño de esto. Y al final, si quieres le puedes dar para que quede un poco desenfocado, para que se vea mejor. Entonces terminaremos de colorear acá esta parte. Y con la herramienta, como dije, desenfoque, le puedes hacer acá abajo para que quede más desenfocado, más fuerza y con más tamaño. Le puedes dar acá para que te desenfoque mucho mejor esta parte. Y así puedes hacer un efecto, pues, mejor. Y así tú quieres le puedes añadir detalles a la camisa, como pues un cuello de un color diferente. O pues le puedes agregar un fondo en una capa principal. Le das a ocultar todas las demás capas para que sea más fácil dibujarlo. En mi caso haré un degradado simple. Y así quedaría más o menos nuestro fondo. Ya lo puedo dar a que aparezcan las demás capas. Y más o menos así estaría quedándome mi personaje. Y bueno, pues eso es todo. Espero que te haya gustado. Que pues te haya servido para comprender un poco más esta aplicación, Sketchbook. Y quiero que repas que este dibujo lo he hecho únicamente con mouse. Sí, con mouse. Esta aplicación, pues gracias a esta herramienta que la verdad la aprecio mucho. Es muy útil. Y pues me permite hacer así dibujos. Y nada, pues deja tu like y si quieres más videos como este, pues dime en los comentarios. Adiós.